Amigos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en YPICA TV. Hoy jueves tenemos 11 carreras en el hipódromo de Ghost Room Bar. Disfrútenlo. ¡No puedo esperar! ¡Ganó Chilvich Party! Segundo, Nononina. Tercero para MyFerestWay. Cuarto para Business in Dubai. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Room Bar. Princess Secret vuelve a tomar medio cuerpo de ventaja. Briella sigue insistiendo por la parte central de la cancha. Pero Princess Secret, la de Daniel Pinta con Luis Saez, no puede perder ventaja de 3. ¡Cuatro cuerpos! ¡Ganó Princess Secret! Segundo, Briella. Tercero para Ray The Speed. Cuarto para YMT. Domina Miss Matt, pero tendrá que contener a Tayshare again por la parte central de la cancha que está desplazando la número uno. Domina a Tayshare again. Despega con dos cuerpos. Atropella Stormy Boss para el segundo. Domina a Tayshare again. Stormy Boss trata de buscarla, pero tarde les gana la pupila de Jay Seabeddy con Dylan Davis. ¡Ganó el uno, Tayshare again! Segundo, Stormy Boss. Tercero para Mias Boctel. Cuarto para Varsovia. Final de Ghost Reampard. Domina a Tayshare again. Pero tendrá que contener a Caribbean Keating y Garner Stay Park que corre mucho por la parte central de la cancha. Caribbean Keating y Garner Stay Park vienen a decidir la prueba. Caribbean Keating por dentro con Irad. Insiste, la llevo a Garner Stay Park con Luis Saez. Cabeza a cabeza para un gran final. Por dentro ganó Caribbean Keating. Segundo, Garner Stay Park. Tercero, Miss Anday. Cuarto para Tayshare again. Final de Ghost Reampard. Domina el ejempar. Baddy Bryan que está duro en punta. Bourbon Corrency viene a buscarlo por la parte central de la cancha. Está a dos cuerpos. Domina Baddy Bryan que está crecido en la punta. Lo dejaron correr solo delante. Y les va a ganar de extremo a extremo el alazán. El tresañero. Ganó el siete, Baddy Bryan. Segundo, Baddy Bryan. Tercero y último para Lucky Mike. Y están peleando cabeza a cabeza. Victory Town desplaza y se va a la punta. Granger Conti queda en el segundo medio cuerpo y trata de regresar por dentro. Granger Conti por la parte interna nuevamente contra el cinco. Victory Town que se defiende. Granger Conti con Jaramillo reacciona con el campeón de Venezuela. Y viene a liquidar la sexta. Ganó Granger Conti. Segundo, Victory Town. Tercero para el desempeño. Allo Dance. Cuarto, Carson and High. Quinto, Chamberlain. Último, Paramonius. Otra gran exhibición de Misael Jaramillo. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Recta final de Ghost Reimpar. Domina Hairball la competencia. Presiona ahora Trisic Stein por la parte exterior de la cancha y por el centro la lleva número 8, True Hair. True Hair contra Hairball que se defiende. Domina Hairball. True Hair por la parte central de la cancha. Trata de sorprenderla. Ha pasado True Hair. Ganó la número 8, True Hair. Segundo para Hairball. Tercero, Trisic Stein. Cuarto para Majesti Mayara. Recta final de Ghost Reimpar. Salsarita por dentro, pero por el centro la lleva World Avenue. Está desplazando. Salsarita se trata de resistir por la parte interna y viene volando. Shabritor por la parte central de la cancha junto a Noguina River que corre mucho. Noguina River contra la lleva World Avenue que está en punta. Va a ganar el 8. Aquí está la raya por dentro. Ganó World Avenue. Segundo, Noguina River. Tercero, Shabritor. Cuarto para la lleva Memories. ¡Suscríbete! 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 Por la parte central de la cancha, Big Counter con Rosario. Insiste a Gustavún con Luisa. Es que la está desplazando y se ha venido a Líquidar. Va a ganar a Gustavún. ¡Ganó a Gustavún número 6! Segundo, Big Counter. Tercero, Lidoquí. Cuarto para Sassi Justice. Y trata también de meterse Royal Megan en la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Se defiende Sayonara Baby. Insiste, Flora Fantasy. Royal Megan en esta tercera. Flora Fantasy contra Sayonara Baby que está en punta. Domina Sayonara Baby. Insiste, Flora Fantasy. Por la parte externa, Flora Fantasy. Con Irán crecido, inmenso. Ganó el 5, Flora Fantasy. Segundo, Sayonara Baby. Tercero, Royal Megan. Cuarto para Mountain Cat. Ghost Reimpar pasó la punta a Faye Mew junto al número 9. Ataca ahora Metcalf desde la quinta colocación y trata también de meterse el tordillo número 10. Domina el ejemplar Coco Astar. Insiste, Metcalf que se está cargando adentro. Dominando el 9. El ejemplar Coco Astar se escapa con tres cuerpos. Atropella a Tuvaitú. Pero para el segundo, ganó Coco Astar con Luis Aes. Rodó lamentándolo mucho el jinete del número 12. En el segundo para Tuvaitú. Tercero ha pareado allí, Champers. En el segundo para Tuvaitú. Los esperamos mañana viernes para seguir disfrutando de las competencias en Ghostswing Power. Tenemos 11 en el programa comenzando a la 1 de la tarde. Así que los esperamos todo el equipo de Ipica TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!